Exactamente, vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre el famoso oro negro. Vamos a hablar del precio del petróleo que se está disparando. En la última jornada ha subido poco más de medio punto, tanto el West Texas Intermediate como el Brent del Mar del Norte. Son barriles que ya están cotizando por encima de los 80 dólares. Este martes, por ejemplo, el petróleo Brent del Mar del Norte, que cotiza en el mercado electrónico de Londres, subió un 0,56% y el barril ya se pacta a 85 dólares, también en los contratos para las entregas del mes de febrero 2023. En tanto, el petróleo West Texas Intermediate, que opera en el mercado de futuros de Nueva York, avanzó un 0,58% y se estaba comercializando a 80 dólares 6 centavos. El barril en los contratos con entrega en febrero. Toda esta tendencia a la suba en los precios del barril del crudo responde a la decisión de China de suavizar las trabas al turismo que regían en el país como contención para un nuevo avance, un rebrote del COVID-19. Y asimismo, este dato se combina con el anuncio reciente de que Rusia podría recortar su producción de petróleo en medio millón a 700 mil barriles diarios para el año 2023. Todo esto en respuesta a la introducción por parte de los países occidentales de un límite de precio a su crudo.